Las matices que tanto ha prometido Martín de Meichelis que se enfocará en sus rayados y que destacó aparecerían en el encuentro contra Mazatlán cuando ya habían vencido a Juárez, terminaron por no hacer acto de presencia porque Sebastián Vegas condiciona un encuentro apenas al minuto 7 con una entrada desmedida frente a un rival, si bien un tema accidental, ve la tarjeta roja, dicho sea de paso la segunda para el conjunto Albeazul en un lapso de dos encuentros. Primero ante Juárez fue Berterame y ahora le tocó al chileno y a partir de ahí orden y el esperar una contra que nunca llegó para los Albeazul en Mazatlán, un equipo acostumbrado a competir desde la inferioridad, tuvo la pelota, tuvo el protagonismo del encuentro pero fabricó poco o nada salvo una ocasión que tuvieron en la última jugada del encuentro y no pudieron capitalizar frente al arco de Esteban Andrade, tampoco es que hayan dañado mucho al conjunto blanco y azul. Ahora bien, ¿qué viene para Rayado después de este empate contra Mazatlán? Después de continuada la semana bisagra, esa que denominó así de Michelis, que triunfan ante Santos, vencen a Juárez y ahora empatan entre Mazatlán, el sumar 7 de 9 puntos disponibles suena a muchos, sin embargo hay que considerar un poco lo gris que se mostró en diferentes lapsos de esos encuentros y que incluso la afición lo reprocha al final del encuentro con Agucheos. Semana larga ahora para el conjunto Albeazul, revisando un poco el tema de la lesión de Esteban Medina, lo positivo, Gerardo Oteaga y Jordi Cortizo ya volvieron a la actividad con el grupo. Semana larga para poner mira en las chivas de Fernando Gago, visita al Acron el próximo sábado y con ello empezar a matizar y como dijo Martín de Menchiles en conferencia de prensa, ir por el triunfo porque a eso vamos a ir a Guadalajara, el seguir luchando por los primeros puestos incluso por la cima general y por qué no obtener un poco de ese nivel que ha venido pregonando el argentino, no solamente por lapsos de los encuentros sino del minuto 1 al minuto 90.